Yo me siento tan feliz como el mejor de los camioneros Yo me siento tan feliz que solo se vivir hablando del amor Vamos por la carretera repartiendo simpatía Y ayudamos a cualquiera de corazón Las olas de la playa me dan alegre en los buenos días Los montes y las flores me dan perfume de noche y día Me gustan las mujeres que me saludan desde la playa Y todas las mocitas que me sonríen por donde vaya Me gusta que me digan que soy un loco de manicomio Y quiero ser amigo de su marido y de su novio Me río de las penas que vengan a buscarme A mí con alegría a donde quieran pueden llevarme En las cosas del amor los camioneros son los primeros En las cosas del amor se dice por ahí que soy un campeón Soy el amo de la suerte, vendo rumbo y alegría Soy amigo de la muerte, viva el amor Las olas de la playa me dan alegre en los buenos días Los montes y las flores me dan perfume de noche y día Me gustan las mujeres que me saludan desde la playa Y todas las mocitas que me sonríen por donde vaya Me gusta que me digan que soy un loco de manicomio Y quiero ser amigo de su marido y de su novio Me río de las penas que vengan a buscarme A mí con alegría a donde quieran pueden llevarme ¡Adiós!